Hay un montón de posiciones de portaviones Joder, estoy por M al final y salí, no lo me cago en Capit Se da la memoria de un manual Si me da la memoria de un manual Bueno, pues después está por aquí Ese tiros, echamos un carrier Que vamos, que vamos a salir Que más están, más están también Creo que voy a poder salir Venga, venga Estoy saliendo en el aire Bueno, ahora vengo Chao Chao Estoy vivo, estoy vivo A ver si me dejan salir Tío, porque aquí desde no sé cuántas veces se ha encendido El 18 No se ha hecho ahora No se ha ido No se ha ido No se ha ido No se ha ido Alineando No se ha ido No se ha ido No se ha ido Solo se ha ido A ver si está Paso de abril Estoy alineado y ya me está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 5.31 15 millas Me ha lanzado Fox 3 Defensivo No, creo que es Splash Tengo un Splash Pero mi signo se lo ha pasado con él ¿Sigues ahí? La cima Veo dos Splash en el agua Vale, yo tengo el body spy de 18 Tengo un contacto enemigo todavía Body block Body block Yo tengo body spy de 18 Tengo un contacto aquí pegado Vale, ya me asustamos Tengo un contacto para verlo Vale, me acabo esa parte del SA No, pero está ahí 10 millas, ángeles 3 Ojo que puede ser que el SA identifique mal ¿Identifique mal? Sí, que a veces hay rojos que de repente se convierten en verdes Porque es que eran verdes Vale, tengo un map spy que lo he checado Ya, same ¿Atacamos el Hawk ese? Eh, afirma, a ver, me vamos a ir a tomar el navio Ah, eres tú, ¿no? Estoy aquí, te acabo de pasar A tus 10 O no, a tus 9 ahora mismo Por encima Blind, sorry Buscando, pero no te veo Mirad, mis 9 arriba Igual no soy yo, eh Yo estoy blind No más bajo al... Ángeles 10, justo ahora Ah, vale, no te sigo al Hawk Ok Vale, tengo el Hawk Vale, encarando a Hawk Paso a Hawk Me ha soltado Seguido Seguido Tengo... 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 Tengo de todo, pero no sé si es aliado o qué es esto, tío Es que está petado de... De Sam's esta zona Tengo de todo, tío Vale, rumbo... En posición Yo estoy en... 040 Ángeles 10 400 de lo de indicada 040 040 ¿Tú en qué ángeles estás? 9 y medio Subiendo... Llegando a 10 Vale Te veo Vas rumbo... 060, ¿no? Más o menos Sí, voy a... 040 ya Copy Voy a... Voy a intentar hacer el join Un contacto... Entro por tu izquierda Copiado Mantenemos ángeles 10, ¿vale? Copy Vamos aquí para medirme Vamos aquí para medirme Vamos aquí para medirme No sé esto Vamos aquí para medirme No es que el señor Está, pero pecado de San no lo siguiente. Sí, 106, voy a intentar entrar por la derecha. Bueno, el nil es de 29, el pico. Vale, el dismal. Están lejillos, creo. Es que te pones el S en 80 y te vas a un carajo. Sí. Te vas a bajar a 40. Por eso te decía que el servidor este es jodido, que está pesadete. No se, no habrá más para todo eso, ¿no? No lo sé. A tus cuatro. Acelera un poco, entrando por tu derecha. Según el AWACS humano hay dos MIG-29 y dos SU-25, que está bastante limpio en todos. Pues igual podemos girar 30 grados a la derecha para encarar la molla esa de... Oye, lo que está todo eso ahí lleno, ¿no? Sí. Apropiado. Vale, voy. Acelero y giro a derechas. Rumbo 0-9-0. Dos. Corrijo, 0-7-0. Perdón, corrijo. 0-8-0. Guarraca. Busando nubes. Bajo. No veo un carajo. Bajamos a bajar el 9. Vale. Copi. Estoy en indicada 4-50. Cuidado. He salido de... No, antes de las 10. Del techo de nubes. Un visual. Por debajo, ¿no? Para Ángeles 9. Cierta. Estoy con un visual. Hago reyón por tu izquierda. Copiado. Visual. De momento no tengo nada en el... En el SA. O sea, en el... Perdón. En el HAARP. En el FAM yo tengo una S. Ahí. Un SAM. Sí. Acabas el S. ¿Tienes 4-50 indicada? 4-48. 8. Por favor. Eh... Me aseguro que tienes el 10 para estar encendido y el local. Porque me sigue saliendo como esto. Attack 10 a 10. Mad Spite 10 a 10 a la izquierda. Mírame en izquierda. Me cago. Vale, ya le tengo en el HAARP. Me acerco cuando lo pare... A ver si me lo engancha, tío. Claro. Lo tengo en el legal. Yo estoy con el EW, eh. En el primer modo. El de self-protect, el SP. Ah... No. Me parece que es un poco más fácil cuando están todos. Yo siempre uso el otro, pero es que aquí está petao. Vale. El self-protect me lo han enganchado. Vale. Fíjate, normalmente voy en Target Opportunity para seleccionarlo. Vale. Porque es que hay tanto defensivo en el nuevo. Claro. No sé. Cuando me dispare haré defensivo abajo y a la derecha, pero le soltaré dos HAARP. No de seis de suerte y le damos. Tienes. Sí, justo es lo que... Eso te notaba, sí. ¡Ah! Se ha callado. Ángeles 12 y... Pues... Igual podemos, mientras tanto, acomecer a los 29. Están cerquita, ¿eh? Lo que pasa es que no vienen en caliente. 30 millas. Ángeles 12 y Ángeles... Yo creo que son dos o tres. Es una pareja, creo. O el AWACS humano dijo que eran dos. Una pareja. Afirma. Pasamos a aire, entonces. Yo estoy en aire ahora, sí. ¿Single? ¿Single? ¿Single, Single? ¿Single? Perfecto, dejen de nada. A ver, vale. ¿Visual? Joder. Bueno, sí. ¿Lo tienes? Lo tengo. Vale, intento recuperar 450 y encarar otra vez. ¿De dónde vino? Pues salió de nuestra izquierda sobre las 11. Vi pluma. Joder, muy buena, tío. La vi alta y dije, bro... Entonces no me la he jugado. He cantado y ya está. Sí, sí. Vi una pluma alta y dije, afuera. Y aquí seguro que no estamos haciendo Mark Blue. No, no. Me tienes en visual, ¿no? Afirma. Vale, sigo girando hacia ellos. Voy a acelerar otra vez para recuperar 450. Estoy en 450. 46. Vale. Tengo a los dos contactos designados ya en el TWS. ¿Lo has cogido? ¿Me hagas pluma ahí delante tuya? Sí. A la izquierda, ¿no? Afirma, ten cuidado. Voy a bloquear el de la izquierda, que parece que no viene a por nosotros. El de la izquierda viene en caliente. Vale. Le tengo bloqueado a 15 millas. Yo también le tengo a ese. Bueno, espérate. Voy a soltar a este y voy a coger al otro. 13 millas. 12 millas. Voy a meter... ¿Hemos apuesto en frío? Sí. ¿Oílo? Sí. Gracias, tío. ¿Qué es? La leche... ¿Qué ángeles vienen? ¿Qué ángeles vienen? Uno está... Tení por debajo nosotros. Ángeles 4. Seis millas Fox Fox 2 Está en defensivo Estoy en plan Estoy teniendo todo esto, tío Splash ¿Tienes al otro? Negativo, negativo Lo tienes que tener por ahí, eh Tengo que tener cuidado, tío ¿Tengo que tener cuidado? Negativo ¿Quién es este, tío? La verdad como... Me voy a pasar a... He visto un Splash en el agua Alta 2 Alta 2 Tengo que tener cuidado Lo tiene cogido, tío ¿Tienes este? Bailock Eh, vale, vale Sigo teniendo... 3 Spike Si, Spike, mi hijo tíreme Detrás Alineado Y alineado Alineado Y alineado Alineado No he entendido ni nada Los tengo en caliente Entrando 070 Acabo 070 Acabo 070 Ángeles 7 Creo que ven Tengo el de la derecha Tengo el de la derecha 18 millas Vale, el 1, 13 millas Vale, el 1, 13 millas Vale, ¿por qué no sueltas? 11 millas 10 millas Voy a soltar Coxt 3 Pluma, pluma, pluma Copy, Coxt 3 Hostia, es que va a venir y sigla por el suyo Yo me quedo con el de la derecha Me persigo Yo me quedo con el de la derecha Le persigo Voy a hacer march con uno En cuanto cuenta Cuando pueda, le suelto El camino de la derecha Joder Altitude, Altitude Fox 2 Glass ¿Eres? Es grande amigo Tío, vale Eres tú quien iba detrás De ese mid, ¿no? Sí Copyalo Tenemos que encontrar al otro ahora Creo que está 6 Mirando Hostia, encima tenemos más de Spike de ese A8 Vale Vale, abro gate Le tengo 5 millas Ojo, con encima de Spike de ese A8 Vale Ha tirado, ha tirado Tengo mucho misil por aquí, ¿eh? No sé si le han dado o... Vale, me explasen el agua ¿Vale, Loc? No sé si le han dado o no No sé si le han dado o no No sé si le han dado o no Me explasen el agua Negativo Otra vez Yo estoy Wichester Me queda un Fox 2 nada más Hacemos Tengo que ver los Fox 2 todavía Yo soltaría los Harms y haría Arctil Vale, vamos a buscar el Sam este que empieza en 3-3 algo 3-4 algo 1 Yo cogería rumbo 1-4-0 1-4-0 1-4-0 1-4-0, estoy subiendo Estoy muy bajo para tirarla Venga si, me voy a subir a un 3-8 Y girando 1-4-0 Al aviso de Honjuel Eh, Fall Check ¿Cuánto tienes? 8 8.000 A Palma Vale, 1-4-0 8.000 Ángeles de 8 Nail de 29 Y de 31 Si, tenemos que soltar los Harms y salir de aquí Si 5 5 6 8,000 Tenemos dos bandidos en caliente a 26 millas en 080. Prefensivo contra ese A15. ¿Pero contra ese A15? Sí, me ha soltado. ¿Espide 29? Sí, joder. ¿Qué pasa ella? ¿Pero este...? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí otra vez? Joder. Aguante esto. O sea, nos están en plan que nos van a entrar, pero bien, ¿eh? 23 millas. Vámonos, tío, de verdad. Y nos vienen en caliente a 13 millas o por nuestra izquierda. Intentaré encarrar a ese. ¿Salida...? No. ¿No? Si encaras te cubro, pero creo que estamos jodidos, ¿eh? Pues eso. ¿Salimos hacia 240? Copy. Venga, 240. Autograde. Autograde. Mal lanzado, mal lanzado. De 15. Defensivo. ¿Te ha dado? No, no, no. Pero ahí está la pluma a mi izquierda. ¿Vas rumbo 2-1-0? Ah, 2-2-3-5. Copy. La pluma a salir a mi izquierda. Sobre... Sobre 1-4-5-0. ¿Qué me tiene? Sí. Veintinueve a mi seis. Tengo que acometer. ¿Acometes? Sí, es bloqueado. Voy. Pero voy a filar hacia la derecha, que si no... Me encuentro otra vez en lastadz. Quiero ir por el agua a mi izquierda. ¿Qué pasa? El agua a alhaló. ¿Sí? No hay un agua a mi izquierda. No hay un agua a mi izquierda. No hay un agua a mi izquierda. No ha podido soltar ¿Vale a un bloqueo? Ya no me bloquea Va de spike Trocado Lantamiento de 29, defensivo Joder Vale, veo pluma, veo pluma Ya estoy en contra Medida Vale, detengo al 29 No puede ser esto, ¿34 millas? No puede ser ¿Qué dices? ¡Estamos rodeados! Vale, spike de 18 Vale Ahora 15 ¿Qué es esto, tío? Vamos a intentar salir estos dos Eh, lanzamiento, lanzamiento Defensivo Defensivo No, no jodas, no jodas Estrellanos, estrellanos Pues yo, pero no te morro Uh, son cuatro Que locuro Si algo pasa que no morimos hoy, eh Que locuro, chaval, que malo estaba ahí Vale Eh... Te veo, te veo Sali... estoy en... Tú sigue, salí Yo tengo que meter para cubrirte por detrás Pero tú sigue Vale Es que si puedo dar una vuelta Y soltarle los Vale Vale Tengo un matido y sigo Apropiado Tengo un spike de 29 Visual 16 ¿Tienes el tacan del stenis? Negativo Me gusta 74 de 6 75 Supi Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos En ofensiva derecha En ofensiva derecha Cuidado Spide 29 Nuestra 7 Dale caña, dale caña ¡Acelera! Un roguel Un soltado Un roguel Indicada 3'40 3'42 3'47 El tacan marca 2'21 Rumbo de... Hacia el stenis 2'21 Troqueado Vida el desterro Paso indicada 4'50 Vale Indicada 4'50 Y viro a... A 2'16 A 2'16 O 2'16 Sí, vale Mirando Ya sigo, estoy en ofensiva derecha Pues ya no No es igual Joder Seguimos vivos, eh Si yo no sé Yo cuando he visto ahí Las cuatro plumas He dicho, ya está Encima al lado Saúl Luego... ya está Hasta aquí Se va viendo el duroge Vale, hacemos este South Porque yo no me voy a evitar ni las luces. ¿Me voy a tomar un poco de cuenta? No me he fijado. Yo tengo un visual de 5.000 libras a punto de Joker. Sí, yo estoy en 4.200. Ok. Me acaba de cantar Joker. Paso a 2.500. Same. Seguimos teniendo 2 bandidos a 18 millas. Un amplio es 13 y un amplio es 11. Vamos a coger altura, no vaya a ser que nos pillen con un manpa al Sara que parece que hemos sobrevivido. Sí, vamos muy bajos. Subimos a 12. Copy. Bueno, subiendo a 12. Pitch de 10. ¿Tienes el altímetro 2992? Sí. 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 ¿Tienes el altímetro 2992? Afirma. Ok. El ICLS está en el canal 17. Apropiado. Vale. Salgo. Llega a la izquierda para evitar las tragedias. Testvisual. Hasta el 14. Venga, ya. Nivelo. Copy. Sí. Al momento esto ando en 380. Como que acabará subiendo a 3.8. A 4.5.1. A ver. El pecho de nubes. Qué bonito hace. Sí. Sí. Pero si al mirar todas las plumas que tenemos ahí no solo de la izquierda, a las 8. Sí, son condensaciones, no son blue markers. ¿Puedo blue markers? Es un blue markers, lo que tenemos a la sierra de la cruz. Bueno, el agua se lo está corriendo, ¿eh? Sí, ¿cuál era el agua? Para de cantar, es 134. Pues bien. 134, 000. 134. Afirma. 155,000. 529 Echad un ojo al SA a ver si está mal de 40.000 Igual estamos en la línea El arroyo del Stenis te la sabe Negativo, la busco, verá Es por SRS, 249.5 Creo que hay que dar avisos por el SRS de lo que vas haciendo 249.5 249.5 ¿Qué marca teníamos? Yo creo que era la 351 Me parece ¿Marca de 351? No, no te sigo El destintivo que tenía en mi área 9, es 351 creo Otra de... Adiós Libertá K Vamos a ir extendiendo Compi 70 millas, sí 15 millas para el tenis ¿15 millas para el tenis? Afirma, estamos ya muy alto Venga, ahora está en el... No, no, es que la mierda está alta, que a veces le pasa, que no lo actualizo Venga, te sigo Pichito 10 Venga, te sigo 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 ¿Cuál es tu current element status? Venga, te sigo Venga, te sigo Venga 5 miles 1, brake, brake, brake Copy I can't go to another salmon so far this evening I'll hold And do the bar Block up Deferm Grandassen I can't be at the display Sure Lamentable No.. ... The control "... Yes, yes. ¿Eso es este? Sí, ¿no? Creo que sí. Vale. Un grupo de viajes hasta 350. ¿Rompo yo una milla y rompes tú a la segunda? Copy. Acuérdate del gancho, ¿eh? Confirma. Penis, dodge, reactor, filtrate. Break left. Vale. Rompo a derechas. Copy. O sea, izquierdas. Hay izquierdas, sí. Creo que en inglés, si no, ¿eh? Confirma. 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 Watchdog, cocky. I got two MiG-29 RWR signatures, um, roughly to my right side. Okay, those of any threat. Affirm. Contact is currently bra zero. Sorry. Cancel. One, zero, two for 14. Currently hot. Angels, one. Vale, virando. Eso, escuchamos, ¿no? Hay alguien en catapunta. ¡Suscríbete al canal! 12 o'clock, 1-3-0, 22 nautical miles, Angels, unknown, declare Money shot, additional, target faded, unknown, advise, times one friendly, bra 0-6-0, cancel, 1-6-0 for 12, that's the only contact I haven't scope you at the moment Money shot, copy Creo que la pista está limpia, pero desde aquí con mi resolución, ¡pua! Copy, tampoco veo bien No sé por qué, pero no veo una mierda Creo que por las nubes, no, que hay poca luz Visual con 1 Ok Stenis, dodge, in final, touchdown Voy muy a la izquierda, muy a la derecha Vuela la albóndiga Llegado, al final Mirado, mirado para el final ¿Qué pasa con ese descanso, que no veo? Estoy guiando un poco por la instrumentación, me voy a pegar Voy a pegar una tona nuevo, muy seria A dos millas y media No estaba, no estaba despejada, no estaba despejada Pop-up group RAR 087 por 30 En el castelo, Angels 11 No estaba despejada, pero te me asustes de adelante No te asustes de adelante No te asustes de adelante Eh, pista de adelante Pero estoy ocupada, eh Un poquito Oh, Angels 5 Oh, no se ve un pedo, eh Madre mía Está libre Eh, tienes que atrasar bien Pégate a la izquierda No, no, hay un que apapulta Uno Un que apapulta, dos, no sé No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Current engagement will be SU-25T To your west The other contacts are currently cold on you And are going to be a while until you get there No My apologies Watchdog, Kaki I've... I see contrails from the SA-10 site Can you confirm if they're firing on me? Vale, ahí voy Buenísima Ah, ahí estoy Buenísima, pues ya voy a frenar justo delante de la plataforma Buenísima Uff Stenis traffic, runway vacated